Sí, puede ser, era mucho tiempo, lesiones, COVID, muchas cosas, me molestan este año y a veces estaba cerca de coger mi ritmo, ser el mejor, pero no consigue el final y ahora me siento muy bien y podemos decir que estoy en el mejor momento. Depende, en fútbol, como humano y como persona, como futbolista nunca sabes tus límites y yo siempre intento empujar mis límites hasta el final y podemos ver mejor, mucho más mejor. Hay un niño que pregunta, ¿no te lo damos a marcar que ese año está en el primer voto? ¿Y también te lo damos a marcar? ¿Todos los compañeros que no van a marcar? ¿Al margen de lo importante de vos, significa el grado de mí o que hay en su área de la adaptación que tiene el tipo de tus compañeros? Sí, sí, este año era mucho más adaptar de equipo, porque el tema de COVID, el tema de no puedes compartir mucho tiempo con tus amigos, compañeros, pero al final conseguimos eso y sabemos que es un momento muy importante para nosotros. Sí, sí, estoy muy feliz y ojalá vamos a seguir en la liga y vamos a seguir así muchos años. Muy bien. Creo que nadie va a dudar de calidad de Getafe, calidad de ese vestuario y al final faltaban esos pequeños detalles, especialmente en las últimas semanas y al final conseguimos ese bloque fuerte y eso era más importante. ¿Tienes una confianza en la salvación? Sí, sí, siempre, nunca me duda. ¿Puedo preguntar a Marín si consideras que la salvación se va a conseguir después de la liga de la actividad más fácil o en los cuatro pasos siglos al final? ¿Y no resulta que el resultado de la vida de la edad? Sí, todo depende de nosotros. En el fútbol y en la vida, la mejor cosa es cuando el tema depende de tu cosa. Y estoy tranquilo, vamos a hacer nuestro trabajo y conseguir. En la vida, también en fútbol, si algo era fácil no podrías disfrutar tanto. Y la vida es bonita y el fútbol es bonito por eso y me disfruto mucho de eso. Sacrificio y tristeza y el final. Si sigues trabajando, si sigues fuerte mentalmente, conseguís eso. Alegría. Había mucha gente que confiaba en ti en el fútbol, pero el otro día en el partido alguien, en el fútbol, eso te da todavía más cosas. No por la persona que lo conozca, pero si con esa feca íntima y del pato volador, ¿no? Sí, sí, nunca me siento malos ojos en este equipo. En otros equipos me siento en unos equipos. Y aquí no me he sentido y eso hace mi trabajo más fácil, ¿no? Cada día trabajar, trabajar, forzar mi nivel. Y todo es más fácil, como así. Un gran equipo, Villarreal es un gran equipo. Va a jugar a semifinales de Europa League. Tiene mucho nivel, mucha calidad. Pero tenemos también un buen equipo y con mucho carácter. Ojalá conseguimos algo. No para acabar. ¿Consideras que el fútbol no se leí en el partido, si lo pueda verificar en este caso, no se hace lo mismo, o no tiene nada de acuerdo? No pienso. Yo, como yo, como futbolista, cuando yo juego cada tres días un partido, me encanta más. Me siento mejor físicamente. Puede ser un poco más abajo de tu nivel, pero... De sensación, sientes mejor. Porque cada tres días hay partido y estás en ritmo, ritmo. Y... No... Creo que no va a cambiar nada. Ojalá, ojalá, porque como así jugar ahí triste, ¿no? No, no como normal. No hay misma energía. Cada partido parece como... Normal y... Misma. Como cada semana juegas el mismo partido, sin afición, sin sensación. Ojalá, pronto. Gracias. 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 Gracias.